Paraguay, potencia mundial Paraguay, país donde hay muchas playas bonitas es el jeje de gallina, ya se la voy a llevar ya, esperen la voy a llevar el jeje de gallina no te asustes, si te la riman no digas nada te traigo un pajé de gallina oh, que bonito lo preparaste tu? lo preparaste tu? si? bien chicos llegó la cena chicos, mira auspiciado por lo caliento? quieres que lo caliente? quieres calentarlo? harías eso por mi? va en serio? si bien, gracias 5 segundos 5? por que 5? en 5 segundos no se va a calentar creo si es en directo? un minuto si es en directo? si ah yo pensé que habías cortado no ah, entonces anda se lo dejó un minuto y medio vale? vale para que te quejes este relax no 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 si ahí se lo dejó un minuto y medio Bueno, vamos a ver.